Telemedellín te conecta, por eso te contamos los hechos más importantes de la semana en nuestro canal. Telemedellín Academy sigue impactando de manera positiva. Alternativos, comunitarios, ciudadanos e indepto. Este martes realizamos el primer encuentro académico enfocado al contenido televisivo y digital con los Mike. Allí nos acompañaron 40 medios alternativos y comunitarios y fue una transferencia de conocimientos que ayuda a democratizar la información en el territorio. Que todos ustedes también se vuelvan nuestros corresponsales en sus barrios. Con nuestro laboratorio podcast estuvimos en el décimo Congreso Internacional de Buen Comienzo, que este año su temática principal está enfocada en el cuidado y la salud mental de nuestros niños, niñas y sus cuidadores. En Telemedellín somos hinchas oficiales del fútbol jugado por mujeres. Este sábado inicia el Mundial Femenino Sub-20 y por supuesto, Cambio de Frente estará presente en este día con un especial a las 5 de la tarde que será conducido por Vanessa Palacio y tendrá el análisis de María Alejandra Cardona, la opinión de la entrenadora Paula Botero y el acompañamiento a los hinchas en el estadio de Paula García. Maratón Medellín, la carrera más icónica de la ciudad, cumple 30 años y allí estaremos acompañando a sus 24.000 asistentes. Disfruta de la Maratón Medellín este domingo desde las 5 y 30 de la mañana por nuestra señal en vivo y plataformas digitales. Y si eres amante de las maratones, no te puedes perder todos los jueves a las 9 de la noche el podcast Corriendo Juntos, un espacio para hacer un recorrido por los hechos y personajes más importantes de la historia de esta carrera. Estuvimos en la Semana de la Juventud realizando actividades y dinámicas deportivas con los jóvenes del barrio Cristóbal, para celebrar con ellos que somos la ciudad joven del mundo. Dele Medellín, aquí TV.